Hola gamers del internet, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bacán y también espero que estén disfrutando de Pana, la update navideña del Team Fortress 2, la cual en realidad he podido gozar mucho más que en años pasados por algún motivo, lo cual está bastante piola. Claramente y por contrato, por el rico olor al dinero. Debo decir que recuerden utilizar el código CallSpot en TF2Cases para tener una cajita gratuita, y recuerden visitar TF2Hunt, donde ahora metieron dos modos de juego nuevos, uno llamado Tower y el otro llamado Mines. Muy interesantes. Últimamente me he sentido lleno de pensamientos navideños, así como al borde del Santísimo Espíritu Santo. De hecho, hace poquito, mientras estaba pensando qué hacer para el canal mientras tomaba once en mi mansión de Tief Tour, tuve la visita de tres fantasmas navideños que me dijeron... Así que vamos a compartir un poco de espíritu navideño con ustedes. Partiendo por un evento en el que se pueden ganar items de Team Fortress 2 completamente gratis. Si les soy honesto, este evento lo hicieron los Coaching Gamers al 2016, así que técnicamente le estoy haciendo una copia. Pero da igual. Ustedes tendrán la oportunidad de hacer una historia navideña relacionada a Team Fortress 2, con los personajes de Team Fortress 2 e inicios, desarrollos y desenlaces que ustedes quieran. Estas historias una vez terminado el evento serán leídas en público dentro de un directo, un video que idealmente vamos a intentar animar en Source Filmmakers, es que nos da el presupuesto. Los premios podrán ser un arma inusual, un arma de Australium o un gorro inusual. Dependerá de qué tan bien se haya aportado cada ganador. Pero ojo, esto no termina aquí. Ahora la comunidad de Cold Sput tiene servidor comunitario, en los que vamos a estar haciendo eventos semanales, en los que ustedes se van a matar por burlas inusuales. La IP es esta que ven en pantalla. Tanto el evento del cuento navideño de Team Fortress 2 que ustedes pueden hacer, como el IP del servidor comunitario, van a estar en el Discord de la comunidad. Así que los dejo invitados a que se metan. Próximamente dentro del canal vamos a ir a grabar este servidor comunitario, así que todos los que quieran participar en estos videos simplemente tienen que estar jugando al tiempo en el que empezamos a grabar. Así que básicamente eso sería, damas y caballeros. Nos veremos en una siguiente edición, los quiero mucho y prepárense para lo que se viene pronto. Adiós.